Y hay muchas provocaciones a que no se realice. ¿Tú sabes de qué hablo, Ernesto? ¿Cómo se ha comportado el lunes y martes? No, y está en pláticas pronunciables para ver si trata de agarrar un poquito el hilo de lo que es el matrimonio. ¿En qué quedamos? ¡Eh, mira! ¡Eh, ándale! ¡Ándale! ¿Qué onda? Espérame, tranquilo, ponchillo. Si realmente están comprometidos y se sienten completos, si no, pueden hacer un acuerdo donde cada quien vive su vida como la quiera vivir. Lo que dije el programa pasado, si quieres salir con un hombre de verdad, Gaviota, aquí estoy yo para tratarlo. ¿Y qué soy yo de mentira? ¿Te gusta? ¿Mayorca? Porque está más feo que un accidente a ellos. ¡Élte, cállate! ¿Cuál feo? Tú tienes cabeza de ardilla. ¡Conal! ¡Conal! ¡Conal, Gargola! ¡Ya, siéntate! ¡Te crees galán! ¡El cual! ¡Má! ¡Ya voy! ¡El cual! Dice, ¿cuál? Si ella te dice así, yo me voy, yo no tengo nada que hacer aquí. Parece que no me tiene que elegir ahorita. Ella no tiene que elegir ahorita. Quiero que me regale la oportunidad de salir con ella y tener un par de citas para enamorarla. No, Kike, no te equivoques. Yo no vengo en busca de tu amor ni del de ningún otro hombre. No pasa nada. No pasa nada. ¿Se le está insinuando a una mujer casada? Sí, muy mal. ¿Quieres arrebatarme al amor de mi vida? Yo mujeres tengo mucho. ¡Ah! ¿Qué? ¡Cómo! Yo mujeres tengo mucho. Ella solo dice, mujeres tengo muchas. Me daba miedo, de verdad, anoche Conan estaba desatadísimo. Cuando le aventaste tu guardaespalda, pensé que lo iba a golpear. Solamente dos veces, se lo iba a romper. ¡Olé! ¡Defiéndeme! Y a pesar de los comentarios tan desafortunados de Conan Big ayer, todavía la boda sigue en pie. Ay, no. De verdad. Para este miércoles en vivo a las 10 de la noche. Eso sí es amor.